Tenemos todo para que vivas momentos inolvidables. Casinos de Córdoba. Vení, jugá, divertite. Así son las tablas, las letras y los pentagramas. El arte del espectáculo con Ricardo Sánchez. Aquí estamos los fanáticos con la entrada en la mano, esperando, Ricardo. Para presentarlo me gustaría echar mano a una anécdota casi familiar. Cuando se anunciaba su presencia, yo iba y le decía a mi mamá, mami, viene Jairo, y se le iluminaba la mirada. A mí también se me ilumina, porque lo voy a escuchar y porque me permite recordar esa alegría brillando en los ojos de mi mamá. Bueno, qué dos motivos de peso. Lo saludamos a Jairo, que ha reprogramado lo que iba a ser un espectáculo previsto en el anfiteatro para el 19 de diciembre y ahora va a ser en el interior del Club Banda Norte. Así es. ¿Qué día? El jueves que viene. El jueves que viene. Dentro de una semana exactamente. Y para comenzar la charla y darle la bienvenida, le preguntamos si, como dice la canción, si volviera a vivir, volvería a vivir como ahora. Hola. Jairo, ¿estás escuchando? Sí, claro, sí, sí, ¿cómo estás? Te preguntaba en el comienzo si, como dice la canción, eso si volviera a vivir, volvería a vivir como ahora. Sí, claro, claro, no cambiaría nada, ¿no? Ah, cambiaría algunas pequeñas cosas, digamos. Lo demás ha sido todo muy natural y todo ha sido... Hola. Sí, sí, escucho, escucho perfectamente. Todo ha sido muy natural y todo ha surgido espontáneamente. Un momentito, ¿por qué te permitas aquí yo con mi teléfono? Ahora, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno. Disculpenme, porque me entraba una música que no sabía dónde venía. Bueno, sí, 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 claro, por supuesto. Hay algunas cosas, por supuesto, que podrían mejorar o cambiar o evitar, qué sé yo, no sé. Siempre lo creo que todo ha sido. Pero existe la tentación de corregir algo, ¿no? Sí, por supuesto. Vivimos corrigiendo la vida. Claro. Nos pasamos la vida corrigiendo, como los autores de libros que no entregan sus libros porque no terminan nunca de corregirlos. Es un poco eso. Uno busca siempre estar, no sé, no la perfección, porque la perfección no existe, por supuesto. En los matices justamente estar en interés en una vida plena, ¿no? Y yo tenía una vida plena, o sea que, por supuesto, me gustaría volver a vivir lo que he vivido. Jairo, hablando de plenitud, ¿cómo está su salud? ¿Qué fue lo que impidió que estuviera en diciembre por Río Cuarto? Sí, muy bien, muy bien. Estoy bárbaro. Estoy tremendo. Anoche me lo comentaban porque fui a cantar a Rosario en el anoche para una ONG, una ONG que trabaja con los pueblos originarios de Chaco y todo eso que se llama La Higuera. Y estamos con Baglietto, con Juan Carlos Lantricina, con, perdón, con Luis Lantricina, con, bueno, distintos amigos que colaboramos ahí con la fundación esta. Y me comentó, el mundo me comentaba que me veía muy bien, así que estoy muy, me he venido a orondo de ahí, contento. Volviendo a la primera pregunta, de modo que aquel chiquilín que formó parte de los Twister Boys, que cantaba en los colegios, se le ha dado algo que acaso no imaginaba, ¿no? No, por supuesto, es muy difícil imaginarse de todas maneras cuando uno empieza una carrera de esta naturaleza, de este tipo de cantante, de músico, de actor, de escritor, de pintor, etc., con las tareas artísticas. Evidentemente es muy difícil planteársela en función del futuro, es decir, no hay ni futuro ni a largo ni a corto plazo, es decir, uno vive lo inmediato, es decir, lo que le sucede cada día y lo vive con una tremenda sensación de descubrimiento. Entonces, luego con el tiempo eso se va afianzando y es probable que uno pueda llegar, no a dirigir, pero sí por lo menos a orientar los pasos, ¿no? Y entonces las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Pero sí, por supuesto, que ha sobrepasado con creces absolutamente todo lo que yo podría haber pensado cuando empecé a cantar, lo que he conseguido en mi vida, en mi sentido, ¿no? ¿Cuál es la fascinación que produce el escenario? Porque también me pregunto, y con respecto incluso a alguna canción que describe el otro lado, alguna canción de tu repertorio que describe el otro lado, ese vivir en los hoteles, mirando el techo, garabateando papeles. ¿Cuál es el otro lado de esa fascinación del escenario que produce, supongo, una adrenalina espectacular, no? Sí, el escenario es un lugar en el que primero tiene la fascinación de que te da la sensación de que todo es posible. Es decir, que no tenés que plantearte límites en el escenario. Tenés que ir al fondo de las cosas, de tus ideas y demás, y decirlas y salir al escenario y ponerlas en práctica, ¿no? Me refiero a todo lo artístico, ¿no? El escenario es el lugar. El escenario es el lugar. Porque si bien es cierto, uno dice, bueno, nos juntamos mañana, por ejemplo, vamos a comer un asadito. Dice, hay que entrar a una guitarra, te pones a cantar, cantás un poquito, y no tiene más de la cosa. Es más mágico el asado que lo que cantó el cantor. Entonces, pero el escenario no, el escenario transforma las cosas. O sea, le da un toque, digamos, diferente. Estamos hablándole a la gente de cosas, de hecho, cotidianos, tratándole situaciones cotidianas. Entonces es que a ellas, a ellos mismos les pasan, o les pueden pasar, y sin embargo se las contaste desde un lugar extraordinario como el escenario. Es decir, está con las luces, con todo eso. Con las luces y con las sombras que tiene el escenario, que son muy lindas, porque ahí te puedes decir, yo muchas veces me escondo en las sombras. Y después, cuando uno se baja en el inmediatamente, después de tanta potencia, ¿qué sucede? Uf, yo, por lo mejor, por mí, ¿no? Como va a ir a mí. Pero yo me quedo, porque es una adrenalina tremenda. O sea, muchas veces, va, muchas veces. Me ha pasado de tocarme, ponerme la mano en el corazón, porque estoy cantando, cuando estoy a pleno, a plenitud, en plenitud, en ese momento, en el escenario, en el momento álgido, digamos, de un show, y tengo el corazón a mí. Me hace mucho más fuerte. Es como si hubieran palpitaciones. Es una cosa tremenda. Te asusta un poco. Por eso trato de no hacerlo mucho. Una especie de trance, una especie de trance. Sí, claro. Y dos veces, mirá, vos nada más que en 50 años, en muy poco, y es muchísimo por lo que te voy a contar. Dos veces me ha pasado de estar cantando en el escenario y de sentir, de sentir los pies en el piso, en el suelo. O sea, de sentirte como... Levitando, como en el aire. Claro, levitando, como los jugadores. Y me agarró un... Cuando me di cuenta, me agarró un vértigo y casi me caigo perra delante. Las dos veces no estoy igual. Pero yo creo que es un... Ahí se tienen que dar unas circunstancias muy especiales, de tipo personal, anímicas. Tienen que estar en juego muchas cosas ahí, para que cuando digas, no sé, una palabra, esa palabra ahora una cosa, algo... Cierra la puerta a algo... Un vértigo especial, ¿no? Por eso me ha pasado nada más que dos veces. Y creo que es una sensación maravillosa, porque... Pero segundos nada más, ¿no? Menos mal que dos segundos, porque si no, parece que tú eres en el aire y te vas a caer y no tenés ningún tipo de apoyo, ¿no? Lo que queda claro, Jairo, que esa escena, la del escenario, no es un trance rutinario para usted, que se renueva cada vez con estímulo. Y en ese sentido quiero preguntarle, ¿ha cantado tango, cantó folclore, cantó hasta cuarteto? ¿Le queda algo por cantar? Uf, sí, ojalá me queden mucho por cantar, que sí, muchas cosas. En una... Mirá, yo intento cantar de todo porque me gusta cantar. Esto no quiere decir que todo lo pueda hacer bien, ¿eh? Canto, hay algunas cosas que se me dan con mayor naturalidad y que tengo más incorporada. Por ejemplo, folclore lo tengo incorporado desde niño. No me cuesta. O sea, nadie me tiene que venir a decir cómo cantar una zamba, una chacarera... Después ya hay otros factores, el timbre de voz, el fraseo, ese tipo de cosas ya que gustan más o menos. Pero el estilo lo tengo incorporado. El tango, por ejemplo, no. El tango tengo motivo de trabajo, porque el fraseo es totalmente distinto, es la manera... Incluso el tango, cuando empiezas a cantar, te decís las primeras frases y te paras de otra manera. Mirás de otra manera. Es una cosa impresionante, pero va implícito en el estilo y eso nadie puede negar al estilo, esa cualidad, porque yo lo considero que es una cualidad, porque es uno de los ritmos vigentes en el mundo desde hace casi un siglo, ¿no? Así que es impresionante eso, de cambiar de ritmo. Pero me gusta a mí eso de cambiar, me gusta. Me gusta. No sé qué me faltaría por cantar, espero que muchas cosas, ¿no? Pero de todas maneras, siempre trato de ir a fondo. Una cosa que me queda así como pendiente y no lo voy a hacer ya, creo que no lo voy a poder hacer, es cantar flamenco. Flamenco puro. O sea, es cantejondo. Cantejondo como cantaba el camarón de la isla. Claro. Yo cantaba... Esa gente que... Es impresionante lo que cantaban. Es decir, esos tipos no son humanos. Me acuerdo que hace unos años no contamos con Pedro Aznar y escuchamos al camarón. Este tipo no es de su mundo. Es otra cosa. Lo que hace cantando no se puede creer. Bueno, quedará como una cosa pendiente, pero tantas cosas que ha cantado durante 50 años se van a reflejar en el libro. ¿Cómo va el libro? Está por terminarse. Bien, va muy bien. Depende de quién lo mide, dice el libro, porque si oigo a mis hijos que mi libro va bien, no lo creen. Porque lo estoy escribiendo desde tantos años. Y ya no me creen cuando les digo, no, ya lo tengo terminado. Ya hablan de otra cosa. Ya digo... Pero no, está muy avanzado. Lo que pasa es que... Yo no sé cómo explicarles, pero es un libro autobiográfico. Entonces, en una autobiografía y en un artista... De un artista que está en vigencia, o sea, que es vigente, que tiene un trabajo en continuidad, que está haciendo cosas, que mañana va a hacer una cosa totalmente distinta, además. Y siempre van quedando cosas en el tintero, así que siempre tenés que ir agregando alguna cosa. Claro, porque hay tantas cosas que contar, ¿no? En algún momento ya tendría que ponerle... En algún momento ya tendría que ponerle... Por la oficia, cabrón, ¿no? Bueno, supongo que en estos... Pero también muy avanzado. Y es un libro autobiográfico completo, es decir, empieza desde el día... Es más, empieza desde un poquitón de que yo naciera. Y hay tantas cosas que contar. ¿Está Río Cuarto en el libro, Jairo? Sí, está. ¿Sabes cómo se llama el momento en que empiezo a hablar de Río Cuarto? No. Tiene un subtítulo. Arriba tiene un título chiquitito en la misma calidad de letra y tamaño de letra que el resto, pero en negrita, ¿viste? Sí. Bueno, cuando empieza Río Cuarto, en negrita dice Violetas Imperiales. ¡Qué lindo! Bueno, además está decir que hay que publicarlo rápido porque estamos con ganas de leerlo, con tantas cosas que tendrá por contar allí, como tantas tendrá por cantar, muchas de las cuales formarán parte de esta presentación que estamos esperando ya desde hace un rato y que se va a producir el jueves de la semana que viene. Así que... Sí, lindo, ¿no? Qué cerquita que tengo. A ver, cuando se suspende, me dio una radio. Dice, ¿por qué? Que se suspenda porque no te sentís bien. Te da una bronca. Te da una bronca. Dice, ¿por qué me tiene que pasar? Parece que se te acabara el mundo. Y después, bueno, ahora la cercanía de la fecha ya, ¿viste? Que da ínfulas, ¿no? Así que te da unas ganas bárbaras de leerlo. Tengo muchas ganas de cantar Río Corto. Tiempo que no lo hago, bueno, por la pandemia y lo por un lado y hacía ya un año que no había ido. O sea que hace bastante. Tengo muchas ganas. El show está súper potente, armadísimo, con una banda que es un relojito tremendo. Está muy bien. Estoy felizísimo. A lo mejor son las mismas ganas que me ha hecho aproximar más la presentación. El jueves 5 de mayo. Pero lo esperamos con la misma ansiedad y si no escuchó la presentación no solo le agradezco porque venga a cantar sino también por el recuerdo de lo que producía el anuncio de su presentación en Río Cuarto en los ojos de mi madre. Gracias. Ay, qué bonito. Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias. Un beso a su madre entonces muy grande y espero verla ahí en Río Cuarto. Un abrazo muy grande para ustedes y muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre. Un lujo, como siempre, hablar con Jairo. En 15 días estará con nosotros. Exactamente. Yo sé que no podré bailar Ah, 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 ah.